Bueno, la verdad que nos divertimos mucho esta temporada. El Vete y Tolito, por suerte, se entendieron bastante bien en la cancha. El Vete es un animal, es un crack. Y bueno, nos salieron dos o tres cosas y la verdad que nos divertimos mucho durante toda la temporada. Un placer terminar así, por supuesto ganando, ¿no? Vengo de una lesión de la asiática y tenía dos semanas sin montar. Me subí hoy a ver qué pasaba y bueno, zafé. No es lo mismo cuando tiene dos semanas sin andar a caballo, pero bueno, hicimos lo que se pudo y trabajamos un poco con el hombre ahí y no salió. Nada, vamos a hacer lo que sabemos hacer, divertirnos, pegar adelante y tomar los hombres, digamos. El polo clásico, ¿no?